Ese mismo mes, la familia Yapor obtuvo la primera victoria en su lucha. Después de innumerable cantidad de reuniones, llamadas telefónicas, pruebas, firma de documentos y más reuniones, la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó finalmente la repatriación de Francisco Ariel Yapor, dándoles la custodia a los abuelos. El 28 de mayo de 1999, la Secretaría citó a los padres de Karina para entregarles a su nieto. En ese momento, Francisco Ariel tenía ya más de un año, pero para Teresita y Miguel Yapor apenas estaban haciendo. La emoción fue la misma, la sorpresa y la felicidad de conocerlo también. El niño decía Teresita a la prensa, los colmó de felicidad desde el primer día. Tras haber pasado el primer día con el pequeño, la señora dio las primeras entrevistas con Francisco en brazos y lo presentó a la prensa. En las fotografías tomadas ese día, el niño aparece con un chupete serio y confundido, pero con su abuela y en estado saludable. Tal como Sergio había pronosticado, ese hijo varón le traería problemas. Gracias a Francisco Ariel, los padres de Karina pudieron asomarse a la realidad que vivía su hija, pero Francisco Ariel llegó para alertar a un grupo más grande de personas. El drama de la familia Yapor fue la primera pieza del dominó en la cadena. Cuando esta pieza cayó, una a una fueron cayendo las demás. La prensa y mucha gente que quería saber qué había detrás del silencio sepulcral de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Ante los ojos de la sociedad mexicana, se presentaba una compleja red de mentiras y abusos que tenían a la Trevi y a su representante como personajes principales. Para aumentar el estupor, en julio de ese año se dieron a conocer los supuestos mensajes satánicos contenidos en algunas canciones de Gloria Trevi. El tema que más dio de qué hablar fue ya no, incluida en el disco Tu Ángel de la Guarda. Al comienzo del tema, se escuchan unas voces hablando de manera extraña y confusa, pero si el diálogo se escucha al revés, se pueden distinguir claramente las frases, castigado, por eso deben obedecer, y lo hiciste mal. Las frases grabadas por Gloria y Sergio fueron consideradas mensajes subliminales, pero los medios no podían decir a ciencia cierta qué había de satánico en estas frases. Si resultaba obvio que Sergio había encontrado la forma de infiltrar sus frases más célebres en una popular canción de la Trevi. Mientras todo México trataba de armar el rompecabezas de esta historia, el paradero de Sergio Andrade y Gloria Trevi seguía siendo un misterio. El 30 de mayo, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua giró oficio de presentación para que se presentaran a declarar en la causa. Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República ya estaba buscándolos en el Distrito Federal, Cuernavaca y Monterrey. En junio, los diarios de todo el país publicaban los avisos con las fotos de Gloria Trevi, Sergio Andrade, Mari Boquitas y Gabriela Holguín sobre la leyenda Se Buscan. Holguín, mano derecha del representante, había sido formalmente acusada cómplice en los cargos de rapto y corrupción de menores. Parecía mentira que el caso hubiera llegado tan lejos. Pero sin pistas que seguir, la policía pedía ayuda de la población, como lo había hecho tantas otras veces con prófugos comunes. En los medios, trascendió que Gloria Trevi y Sergio Andrade estaban en Chile, pero el rumor nunca se confirmó. Unos meses más tarde, trascendió que Trevi y un grupo de mujeres habían pasado unos días en Misión del Sur en Texas, en la propiedad de un tío de la cantante. Sin embargo, aun cuando Gloria hubiera estado en el sur de Texas, la policía del estado no tenía orden de aprehensión contra la cantante.